¡Vamos! 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 Me suman más te escucho a ti a la vez pero te hace Seguro que, una noche así resulta fascinante Tus venidos raros, son fascinantes Tus venidos raros, son fascinantes Son fascinantes No te preguntes más, mis gustos hoy son irrelevantes No te levantes, pa' amanecer Y aun el sol resulta amenazante Abenazante Tus venidos raros, son fascinantes 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 Son fascinantes Son fascinantes Tus venidos raros Muchas gracias Tus venidos raros ¡Gracias!